Por favor Después de los que hay libre Es que de los que hay libre Debería ponerse a mirar y ver si con suerte Encontramos alguno que me interese ¿Y ellos han prohibido salir del pueblo? Eh, sí Sí, sí, sí Oferta por Alex Ávila Aceptada Ojo, Medrano está muy interesado en negociar Las condiciones Permitirá que se use el club de trampolines Sí, va de plantilla Perfecto Fernando Medrano parece que va a ser La opción para el lateral izquierdo Vale, le va a aumentar el sueldo Cuando juegue tantos partidos Aumento de sueldo por ascenso un 30% Anual de un 10% Láusula de 105 Vale, perfecto Fernando Medrano que tiene ya esa oferta enviada Y espero que acepte Canterano del Atlético de Madrid Parece que el Atlético no tiene interés en mantenerlo En su plantilla Y que podría venir a jugar con nosotros A la segunda B Pro A ver Ojeador ha firmado su contrato Vale Elegido o paralizado Tiene que mantener abiertas sus opciones ¿Cuál para cuando te decidas? No me interesa ya 997 por aquí 868 767 Directores deportivos De un nivel flojito Hay que traer a alguien Hay que traer a alguien A ver 32 No puedo aceptar más de 34 y medio Primero vamos al director deportivo Por aquí Renato no sé quién es Pero está jugando en el Poblense 24 años Delantero Aquí los directores deportivos Me da igual Kitty rechaza a Piratas Estrechos Me da igual No tenía interés en ficharlo De hecho iba a cancelar el fichaje Aquí está Manolete ¿Quién es Manolete? Lateral defensivo Gente libre Lateral derecho Ya ha hecho oferta por laterales derechos Ya ha hecho oferta por laterales derechos Así que Vamos a ir esperando Ahora mismo de hecho estamos negociando Demasiadas cosas Estamos negociando por tres laterales Tres centrales Tres laterales izquierdo Tres centrales y dos laterales derechos Eso es lo que tenemos ahora mismo negociando Deberíamos negociar también Y deberíamos buscar ya un centrocampista recuperador Por favor Creo que es Vamos Necesitamos un centrocampista recuperador Posimar Quintero ¿Qué ha pasado con ese jugador al final? Transferible por 60.000 Estamos ojeándolo Ojeándolo Bueno yo también voy a ojear No voy a ojearlo Voy a hacer una oferta Voy a hacer una oferta 40 más 20 Caral 45 más 20 Te pago un poco más de lo que estás pidiendo 45 Venga tío 45-25 Por Josimar Quintero A ver si conseguimos traer este jugador Vale yo iba a decir antes Que vamos a echar un vistazo A lo que es la plantilla A ver que posiciones tenemos dobladas Y lo que podemos necesitar Si queréis lo vamos viendo poco a poco Cojo aquí Papel y Y boli Que siempre lo suelo hacer Para las plantillas de Football Manager Suelo hacer lo mismo Mira pues a ver Tendríamos tres porteros Vale lo que son los porteros Tendríamos tres En este momento Pecter Junior Naucet y Valero En caso de que salga Pecter Junior Está Colderio Así que la portería Yo creo que es una posición cubierta Para el lateral derecho Tenemos ahora mismo Uno más Uno que es Aitami Más uno que necesitamos Vale que ese uno que necesitamos Estamos negociándolo en este momento Estamos negociando en este momento Por Ardil Del Cartagena David Jiménez que está libre Teníamos antes otro que está libre Y eso Estaría bien cubierto de momento Para el puesto de central Vale para el puesto de defensa central Hombre Alberto ha renovado Se podría quedar como Cuarto central Entonces Tenemos dos Porque Marrero A mi no me convence nada Que Marrero No es central El centro campista defensivo Vamos a poner que centrales Tenemos dos En contra de Marrero Y estamos negociando ahora mismo Con Y deberíamos tener Otros dos Estamos negociando con tres Pero de esos tres Podemos traer a dos Para el puesto de lateral izquierdo Traer a izquierdo Barra carrilero Ahora mismo está Jordán Hernández Y también estamos negociando Con honor Centro del campo Vale aquí en el centro del campo Es donde empiezan un poco las dudas Porque Julio Baez También Julio Baez De centro campista Dos estrellas Que No Julio Baez 31 años Centro campista No Miguel Vega Miguel Vega Tiene 20 años Miguel Vega Tiene 20 años También necesitamos Jugadores jóvenes Claro Eso hay que tenerlo en cuenta Bueno David González Sería uno Vale Para los mediocentros Tenemos a David González Que podría ser uno Y Y Necesitaríamos Y contamos a Miguel Vega Vámonos Claro Peter Guamena Vale Tenemos dos centros campistas Peter Guamena Y David González Yo traería otros dos Yo ficharía dos Si contamos a Pitu Son tres Son tres Vamos a poner que tenemos tres Venga Pitu, David González Y Guamena Como tres centros campistas Jugadores de banda Derecha Para la banda derecha Tenemos a Strugal Tenemos a More Y tenemos a Javito Tenemos tres para esa banda Para la banda izquierda Tenemos a López Silva Tenemos a Al extremo este que habíamos fichado Parece que está No lo veo Así que está en el B ¿Dónde está nuestro extremo Ganés? Estaba en este mercado O algo así, ¿no? Oye, joder, está aquí Pues a Tipoé A Tipoé, López Silva Para el extremo izquierdo Tendríamos esas dos plazas También cubiertas Para la posición de media punta Puede jugar Tenemos a Conisegura Puede jugar David González Puede jugar López Silva Para esa posición de media punta Tampoco vamos a tener problemas Vale, también está Más que cubierto Y para el puesto delantero Está Fefo Y está El delantero Omar Alramili Que también hemos fichado Necesitamos un centrocampista Necesitamos el fichado Centrocampista Así que vamos a ir Al mercado No sé si miraré La preselección Porque no creo que haya Nado a la preselección Pero Carneiro No, 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 no No centrocampista Tío Centrocampista Y quiero Un recuperador Aquí hay un tal Alberto Heras Que está jugando En el Ibiza No sé si el Ibiza Ha ascendido de división Dejaría al jugador Irse a cedido Dejaría al jugador Irse a cedido Mira, pues si traemos A este centrocampista Alberto Heras Cedido Podría ser Podría ser Muy buena opción Pero pues habrá que irse Al mercado A buscar ese tipo De jugador Interesados en traspaso Pocos Muy pocos Muy pocos Está mirando De filtro de edad Porque solo salen Jugadores de 15 y 16 años Y a Jesús Bernal Jugando en el Real Majada Onda Es una opción Y es un jugador Que conozco Lo que pasa es que Si no tiene interés En venir Si te interesa En expresión Nadie Maravilloso Maravilloso Y si pongo Centrocampista Todo terreno Mira, Lucas Sangay Lucas Sangay Está transferible Por 3.300.000 Claro Claro, voy a ficharlo A Lucas Sangay Antonio Blanco ¿No está Antonio Blanco Disponible para la sesión O algo? Ha ido un poco Casangay De la Real De la Real Perdón No Cuchera Deportivo Me interesa un poco En cederlo No No, no quiero enviar la oferta No hay oferta Que fiar Ese es Calavera Del Atlético de Madrid B Este igual ya Si es un jugador Más accesible O no Nos quedaría el último Eduardo Cortina Está jugando en el Mérida Mérida Que no sé Fundo de Pro también No hay interés En cederlo Pero quizá Hay interés En venderlo Daría en venderlo Me acaban de aceptar Una oferta por 100.000 De 100.000 Mejor dicho Ojo Josimar Quintero Vale Vamos a comenzar Las negociaciones Con el jugador Que vendría Bueno Vendría para el centro de campo Estábamos negociando Centro de rampistas Si viene Josimar Quintero Y viene otro más No habría ningún problema Pero Ningún problema Renovación Si juega 10 partidos Claus la 200.000 Tiene que bajar El sueldo Tiene que bajar Vale El sueldo baja Hasta 57.000 Televiz ha aceptado La oferta Y Cortina ¿Qué pasa? No quiere venir A pirata del estrecho Poco a poco Tío Es un Esto es bastante largo ¿Vale? Lo que es la creación De la plantilla Y sobre todo En equipos así Prácticamente tienes que hacer Una plantilla nueva Es 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 un trabajo largo Pero Fernando Medrano Parece que va a ser El primer fichaje Para nuestro lateral Izquierdo Hombre Rocal Rechaza Tío Tío Ha rechazado el contrato Porque a saber Qué mierda Le han ofrecido A ver qué mierda Le han ofrecido Vale Vuelvo a aceptar Ahí con el Sevilla A ver si el jugador Ahora a la segunda Tiene interés En negociar Yo sé Aquí en los medios Vamos a meter A Peter Y vale Y ya está Tío La verdad es que ahora Me apetece comenzar La pretemporada Pero todavía queda 15 de agosto Queda un mes Para comenzar La pretemporada Mira 7,5 Por el fichaje este De Fernando Medrano Vamos a ver si Con el fichaje De Fernando Medrano Podemos hacer una cosa Que es entrenar Y jugar con cargileros Vamos a ver si podemos Vamos a intentar Poner una formación Con cargileros Perrocal No está interesado En volver Después de las últimas Desavenencias En la conversación Todo porque el club A saber qué mierda Le ofrecido Pero Juan Berrocal Era una muy buena opción Era una muy buena opción Bueno Vamos a probar Una segunda formación No sé si podré cargar Incluso No sé qué son todos Vamos a cargar Este Contra presión Vale Contra presión No es este Exactamente Este esquema No sé No es exactamente Este esquema No No es este esquema Es con carrileros No con extremos Podríamos probar así Le voy a ir cambiando Los jugadores de posición Un segundo Para hacer una formación Lógica Pero sí Sería Sería básicamente Algo así Lo que pasa es que Claro Entre Tony Segura López Silva Fefo Y Asdrubal Habría que cargarse A uno Los cuatro jugadores Habría que cargarse A uno Pero bueno Es una opción esta Lo que pasa es que Para esta opción Necesitamos centrales De calidad Cosa que En un momento No tenemos De vez en cuando Si Leo Chat Lo del golpe de estado De Trump No es un golpe de estado De Trump No Simplemente que El seguidor Es el aliado un poco Solo ha hecho un vídeo Diciendo que se fuesen a casa Leo Chat Pero es que no sé Que quieres que te comente a eso No tengo mucho que comentar a eso Todavía no ha llegado Este jugador a la plantilla Y sí que necesitamos Fichajes A ver las sesiones Estas de los centrales En que acaban Pero necesitamos Venga los dos Si puede ser Un tal Juanpa Central 25 años 37 años Mira 36 años No me interesa Tío Lateral 33 años Joder 7 Fíjalo Fíjalo Y voy a volver a buscar Defensas centrales Porque Lo de Juan Berrocal Era una muy buena opción Pero claro Ya no va a venir Deja de ser buena opción Evidentemente Aquí hay un tal Jesús Álvarez Del Calahorra Esa central Tres estrellas y media Interesador No la acepción Controta ¿Hasta cuándo? 23 La prima No estoy interesado En un fichaje definitivo Prima Jugador de plantilla Y acepta el Calahorra Vamos a ver si el jugador Acepta venir Y vamos a ver si aceptan venir El resto de jugadores Hola ¿Qué tal? Bienvenido Interesamos en traspaso Tío ¿Hay alguno? Interesamos Rafa Navarro De Santa Eulalia Tercera división Alberto Que ya está en la plantilla Jordana Hernández Vector Marrero Y si está Si está muy bien Que estos jugadores Quieran venir Ellos son jugadores De la plantilla Y de momento Creo que Yo voy a ir mirando El tema El tema de inscripciones Creo que voy a ir mirando El tema de inscripciones Ahora mismo Tenemos un jugador extra En los mayores De 23 años Es decir Que habría que quitar a uno Habría que quitar a uno Ahora lo puedo meter De manera tipo Lo puedo meter Mera y a Fernando Me voy a meter Estamos en el máximo Estamos en el máximo De inscritos Puedo quitar El culo Porque Miguel Vega Es un 19 Podría quitarlo Para meter a otro Pero me sigue sobrando Un jugador mayor De 23 años Yo creo que ese jugador Que sobra Va a ser Héctor Marrero Héctor Marrero Al que creo que le vamos A buscar una salida Porque ahora mismo De los que hay en el equipo B No hay ninguno inscrito Hay inscrito Quintero ¿Qué hace inscrito? Arara Barrero Barrero in Barrero in Quintero out More no están inscritos Vale Sí Y ahora estamos en el máximo Otra vez hemos llegado al máximo ¿Cómo vamos a llegar al máximo? He quitado a Quintero Ah vale Joder Claro No, no, no No lo entiendo ¿A quién he metido mayor de 23 años? Moreno lo es Bueno, pues Marrero fuera, tío Marrero out Vale De momento vamos a confirmar esta selección Y vamos a ir haciendo una cosa Barrero Al que no voy a inscribir Porque no lo voy a inscribir Porque es centrocampista defensivo No tengo ese rol en la plantilla Y ahora mismo Creo que hay otros jugadores por delante de él No está Marrero, tío Ah joder, está aquí en el once Eh, lo voy a poner Lo voy a ofrecer a clubes Lo voy a Bueno, lo voy a añadir a la lista de descartes Por su valor Ya está Lista de descartes y Lo voy a ofrecer a clubes Y a ver si hay suerte Y conseguimos que Héctor Marrero encuentre club Y Liberamos un espacio a la plantilla Y de Quintero Más de lo mismo Creo que sigue en el B Y estando en el B no puedo ofrecerlo Lo he oído subir Tres veces Y no sube Lo he oído subir tres veces Y está bugeadísimo Voy a añadir a la lista de descartes Por su valor Vale Esto es lo que quería hacer yo antes Y no me ha dejado Hacerlo aquí, pues Esto es lo que quería hacer yo antes Y no me ha dejado Vale Ahora se me deja Se me deja hacerlo Pues ya está Héctor Marrero Y Jonathan Quintero Vamos a ver si dejan el club Sería lo ideal Estamos negociando el fichaje De Josimar Quintero para el centro del campo Alberto Eras puede que venga cedido Ya veremos Para el drive izquierdo Tiene que venir un jugador La puesta central Tienen que venir uno o dos Y todos estos que vengan Habrá que ir quitando jugadores Ahora mismo tenemos Tenemos muchos Inscritos Demasiados Vale Cargador acepta La oferta de cesión No lo entiendo ¿Cómo que las ofertas No encajan con tu valoración del jugador? Pero ¿Quién Verdad está rechazando Las ofertas? Pero si yo he quitado Las responsabilidades Para que no rechazan Pero ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Quién ha rechazado esto? El segundo entrenador Pero ¿Quién es el segundo entrenador Para estar rechazando las cosas? Tío A su casa lo voy a mandar A el segundo entrenador Pero si he quitado Las responsabilidades Se ha bugeado esto Se ha bugeado tío Esto se ha bugeado tío Esto se ha bugeado Este tío no tiene que estar aquí Respondiendo a nada Sigue tomando yo Todas las responsabilidades tío Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado tío ¿Qué hacer rechazando las ofertas? Gracias por cierto No es que estemos en segunda división Pro B Es que es segunda división pro Y estamos en el B Porque estamos en el grupo B Venga y hay un segunda pro A Vale pues si Son dos grupos Son dos grupos Y nosotros estamos en el grupo B Con el Tico Baleares Betis Deportivo Burgos Calahorra Castellón Mirandés Cultura Leonesa Cantagena Ferrol Hércules Lanucía Marbella Mérida Real Sociedad B Real Unión Sabadell Talavera Pucamurcia Y la Unión Deportiva Y la Unión Deportiva Ibiza Equipos de segunda aquí Está el Castellón Y está el Mirandés Son los dos equipos de segunda Y los otros dos descendidos Están aquí en el otro grupo Que son Mancia ¿No? Mancia Y No sé cuál es el otro equipo de segunda Aquí Rayo Me ha bajado No ha bajado Creo No lo sé La mente hace terminar el mercado Demasiado largo Lo que pasa siempre Que tengo ganas de que llegue al mercado Para hacer fichajes Pero después se me hace muy largo Mucha planificación de plantilla Ahora hay que estar atento Al tema de inscripciones Los jugadores no quieren venir a mi equipo Vale More vuelve de su lesión No sabía ni siquiera que estaba lesionado Esto lo voy a quitar de la preselección No me interesas Han empezado ya Llevan ya una semana de entrenamientos Vale No aceptable Fisio jefe El mejor Con ocho Con ocho de valoración Yo ya el director deportivo Tío El director deportivo ¿Cuándo va a aparecer? Espero que ya Hombre Tenemos ahí el primer partido Mira Pues podríamos Dar bueno Vamos a convencer a Quintero De que se vaya Vete Vete Quintero Vete Ha rechazado al segundo entrenador Que no se que hace con su vida Santi Cortés Dispuesto a firmar Vale Pues Santi Cortés Va a ser el nuevo director deportivo Eras ha rechazado La oferta de excesión De Pirates Estrecho Navioso Vale Ya tenemos a Cortés Como nuevo director deportivo Influirá eso en tu trabajo Paso de contestar a la prensa Porque la prensa Solo va a buscar La polémica Y no me No me apetece Hemos vendido 82 abonos Maravilloso Perfecto Víctor Contratado por Emorcia Sigue ojeándolo Nico Libre Sigue ojeándolo Está libre Y tiene buena valoración De el ojeador Pues habrá que seguir confiando Esto que Analiza actuaciones Esta actuaciones Por 9, 7, 11, 12 Creo que está de aquí arriba Es Alcácer Parece ser el mejor Parece ser el mejor Te podemos pagar esto Vamos a ver No te puedo pagar más ¿Estás o aceptas? Esto es soldado normal De un 25% Vale Ha aceptado sin eso Menos mal Porque si no No iba a venir Nico Canal Fisiojefe Vale Tenemos un nuevo fisiojefe Y aquí Josibar Quintero Puede ser el nuevo fichaje Para nuestro centro del campo No lo tenemos ojeado Pero creo que Que sí Que estaba casi ojeado antes Viene para un año Real de jugador sobrante Yo creo que va a ser Más importante Eso Y Allí acá viene Josibar Quintero Para nuestro centro del campo Confiamos en él Confío en él Josibar Quintero El colombiano En el que hay que confiar Porque tampoco queda otra 6 de valoración De fichaje Por parte de la afición 4 sereas de potencial 2 y media actualmente Creo que Creo que puede ser muy bien Creo que puede ser un buen jugador Un jugador importante ¿Roll qué le vamos a dar? El rocampista recuperador El rocampista recuperador Y aquí tenemos ahora David Ardil Que podría venir Voy a retrasar el fichaje Una semana ¿Vale? Voy a retrasarlo una semana Porque si me puedo traer Un jugador fichado Mejor que uno ha cedido Y ahora que el fichaje De Josibar Quintero Lo vamos a meter ya en el 11 No me equivoco Filtro Filtro de primer equipo Y Josibar Quintero ¿Dónde estás? Centro campista recuperador ¿Vale? Centro campista recuperador Te quiero aquí de Stopper Oye ¿Qué está esto? El rojo No pasa que me trae aquí A Tony seguro Pero No entiendo esto en rojo ¿Qué está esto en rojo? No hay nadie directamente Responsable de esta zona En el campo O sea Vamos a ver He jugado yo toda la vida Con esta formación Nunca me ha salido esto en rojo No entiendo esto para nada ¿Por qué está esto en rojo? Joder Que me ha salido ¿Veis? Se había bugueado Eso estaba Eso estaba bugueadísimo Eso estaba bugueadísimo Esta zona del campo Si no es mal que esté roja Porque Jordán Hernández No es un buen carrilero Y Por eso que está tan Que tiene tan poca Tan poca valoración en ese lado De hecho Teníamos ya en plantilla A Medrano Que lo vamos a meter aquí Este sí es carrilero Y este sí Tiene que Tiene que dar más cosas Carrilero de apoyo Ahí también a Medrano Lo vamos a poner Y después La línea de tres Creo que vamos a dejar A David García en medio Alberto es un central alto 92 Lo podemos dejar en un lado También en el otro lado Un central más alto Es que no va a ser barrero Evidentemente Va a ser uno de los que llegue Que espero Alguien Vale Vamos a ir ordenando Aquí un poco las cosas Arriba de momento Bueno Pefo delante avanzado Y Asdrúbal No sé si meterle también En ese rol Delante avanzado De momento sí Asdrúbal Preferencia por jugar En la derecha Asdrúbal en la derecha Fefo la izquierda Y este podría ser El nuevo esquema Con tres centrales Carrileros La doble punta Tony Segura de enganche Centro de campo David González Y Quintero Este podría ser Perfectamente el equipo Alternativas Hombre Lopes Silva Silva me lo he dejado fuera Pero Lopes Silva Podría ser titular Perfectamente Aquí Arriba No, arriba parece que no Arriba parece que no Pero puede aparecer ahí Más atrás Quizás es demasiado Forzado Pero puede aparecer ahí De media monta Con forma Lopes Silva 38 años Vale que fue uno de los mejores La pasada temporada Pero 38 años 38 años Y Hay muchas lesiones A lo largo de la temporada Va a haber lesiones Después Habrá oportunidades Para otros jugadores No hemos traído todavía Lateral derecho De hecho el tema Lateral derecho Ardil No es carrilero Y Jiménez Y Jiménez Regular ¿Cuál conviene traer un carrilero Carrilero derecho En lugar de De un lateral Carlos Torrado En Cotucho ¿Todo cesión alguien? Van Pérez En la Real Unión Transferible Por 12.000 euros Vamos a tener que ir a por él Van Pérez De euros Lo voy a ir a por él Lo voy a ir a por él Dudo de querer negociar Las condiciones Defensa derecho Con un rol De lateral No Y el lateral De traer algún fichaje Adecuado Que ayude a adaptarse Al jugador Se va a intentar reforzar Quiere ver refuerzos En ataque Que fortalezca La plantilla De primer equipo Muy bien Ha aceptado Vamos a pedir al director deportivo Que sugiera una oferta Y a partir de esta oferta Sugerida Porque Vemos condiciones Y vemos lo que pide Vale, este solo hay que bajarlo Evidentemente No puede llegar este aquí Del Real Unión A ser el que más copa 12 Vale, me acepta 99 Creo que sería uno de los mejor pagados De la plantilla Pero bueno Si viene a aportar calidad Al equipo Por mi es perfecto Al final he puesto de carrilero Los carrileros se suelen cansar mucho Yo soy mucho de hacer rotaciones En esa posición Así que no tendría problema En tener a Itami y a él Dos jugadores de muy buen nivel Bien Aquí vamos a dejar el hueco libre Vamos a ir haciendo Un once suplente aquí en el banquillo Entonces el carrilero De hecho Ahora mismo No me interesa Vengo, estoy esperando A ver qué pasa Para Puestos de Centrocampista Guamena Entrar en esta posición Claro El tema es que Con esta formación Los extremos Cierren Mente No estoy descubriendo nada Podríamos jugar también Esta formación Y en lugar de comedia punta Con Con jugadores de banda A mí me ha funcionado mejor Siempre con dos delanteros Pero podríamos probar así Meteríamos a López Silva A subele a la derecha Y con punta Es otra opción Esta Y aquí sí podríamos aprovechar más A nuestros extremos A mí me gusta más la otra Pero bueno Estamos en pretemporada Vamos a tener tiempo De probar ambas Ambas opciones Y aquí sí podríamos ver Música Y aquí sí podríamos ver Música Gracias.